Deporte y Gerencia. Gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy estamos estrenando esta sección de Deporte y Gerencia y lo estamos haciendo de una manera muy enérgica y con mucho optimismo estamos con Helio Gutiérrez quien es especialista en salud y en bienestar personal es un coaching que promueve los valores del optimismo, promueve la salud integral de todos los seres humanos de la juventud y también lo está haciendo con mucho vigor en empresas y sus aplicaciones de salud las están utilizando muchos gerentes, por eso está aquí en Gerencia para Todos, bienvenido Helio Aunque sea mío solo Bueno mira de verdad que es un placer de estar en tu programa y una de las cosas que yo quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan y escuchan este programa es la conexión la conexión que tú le estás dando a través de esta esta monotonía de vida que lleva todo gerente o toda persona que tiene una empresa hay personas que independientemente que manejan empresas de volumen de empleados y otras personas que manejan empresas a nivel personal una de las cosas que descuidan por estar pendiente del dinero por estar pendiente del negocio por estar pendiente de las novedades e innovaciones que hay para involucrarlos en su empresa es la salud entonces hay personas que son gerentes que son dueños de empresas y comen a deshoras comen mal comen chuchería toman refresco se dejan llevar quizás por un medio que no es criticable pero yo pienso que el abuso siempre lleva consecuencias el hecho de las reuniones y las reuniones en restaurantes en tasca eso se da a mucha bebedera por llamarlo de esta manera entonces siempre dámelo con hielo dámelo seco dámelo con soda dámelo con limón entonces ese alcohol involucrado con la calidad de comida que estás comiendo porque no te van a servir comida ni a la plancha ni comida tostada no todo lo que te sirven es frito llámese tequeño llámese tostones llámese esa cantidad de entremeses que meten en ese tipo de reuniones entonces cuando tú vienes a ver y tú te pones a valorar o a calificar cómo va el día a día con esa persona te digo porque yo lo he visto con compañeros míos que son del medio empresarial donde tú lo ves empezando el año con talla 32 ¿no? el 2014 y resulta que al transcurrir del año lógicamente tú haces tu billete tú haces tu negocio tienes tu casa tu carro estás instalado pero ¿dónde está esa imagen de principio de enero de 2014? cuando viene finales de diciembre de 2014 estás metiendo talla 34 cuidado y no 36 personas que descuidan hacerse un examen de sangre que es la prioridad yo pienso que una persona debe hacerse un examen de sangre cada seis meses o anualmente para ver cómo están los valores de triglicéridos colesterol transaminasa glicemia o sea un sinfín de valores que a la hora de que estén alterados tengas la oportunidad de agarrarlo y tomar en cuenta ese cuidado y para continuar siendo productivo claro porque fíjate tú que hay muchas que ahorita te estaba conversando fuera del aire hay gente que se preocupa tanto por hacer dinero por su empresa por esa cantidad de monitoreos a través de las negociaciones pero ¿qué haces tú con tener una cantidad de dinero y puedes ser un millonario si vas para el mismo hueco donde vamos todos ¿entiendes? o sea es un domador hay que generar y gerenciar la calidad de vida y vamos a conversar de eso en nuestro próximo segmento estamos hoy con Elio Gutiérrez poniéndonos todos en forma muchas gracias claro que sí calidad de vida come pan a rafa a suele ya regresamos deporte y gerencia gracias por seguirnos en arroba gerencia a todos y por enviarnos muchísimos mensajes hoy en esta sección gerencia y deporte hoy estamos con Elio Gutiérrez y estamos conversando sobre la salud y la gerencia cómo se relacionan cómo ayuda a la salud a aumentar la productividad Elio nos comentaba que es posible crear dentro de las empresas programas formales de modo que se aplique el deporte los hábitos saludables de modo que aumente la productividad en las empresas ¿cómo podríamos hacer eso? todos los empresarios emprendedores ¿cómo podríamos hacer eso? fíjate mira y una de las cosas de los planes que puede ser que tu empresa sea más productiva es el hecho de incitar a tus empleados fíjate tú hay empresas ellos tienen en sus espacios espacios de entretenimiento donde tienen sala de futbolito tienen videos para ver películas tienen playstation hacen juegos internos de softball hacen juegos internos de bowling o sea la integración del ejercicio a tu empleado o a nivel personal que tú lo practiques también va a hacer que tus empleados sean más creativos y estén más activos porque ¿qué hace cuando una persona hace ejercicio y mantiene sus fibras activas y está en una onda? vuelvo y lo repito la salud no es cuestión de vanidad es cuestión de calidad de vida ¿ok? que es lo más importante a la hora de plantearse todo eso y tú te mantienes activo a tus empleados el empleado va a estar despierto va a estar con ganas de trabajar ¿qué haces tú con una persona sedentaria que come mal que ojo que mucha gente me lo dice bueno ¿qué tienes tú en contra de los obesos? yo no tengo nada en contra de los obesos más bien les aconsejo oye cuídate come bien porque la obesidad tiene sus efectos secundarios a largo o corto plazo diabetes tipo 2 ataque al miocardio trombosis derrames cerebrales o sea a través de arroba gerencia todos nos piden tus redes sociales tus contactos para crear estos programas empresariales anótalo allí arroba helio gutiérrez en instagram en twitter mi correo helio gutiérrez m arroba home.com y mi teléfono 0414 328 8805 mira también estás en el teatro en el teatro tengo un monólogo bueno tengo tres monólogos pero ahorita en el teatro premium los naranjos voy a estar el 23 el 30 el 6 y el 13 los dos últimos jueves de octubre y los dos primeros jueves de noviembre voy a estar a las 8 de la noche en el teatro premium los naranjos a las mujeres las entiendo yo amigos de gerencia para todos pongámonos todos en forma y muchas gracias a todo tu equipo que nos acompaña hoy claro que sí un aplauso energía positiva y buena vibra ya regresamos que nos acompaña para todos no 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 no